Tira la pelota afuera a Alberti, que es un batallador del medio campo. Alberti le dice a Wisto Fernández, vos agarrás la pelota y llevála para adelante. Yo los marco a todos. Y se ha quedado con todo, mirá, y está otra vez, en la mitad de la cancha Alberti, un verdadero pulpo, la pelota colocada a Lozano. Lozano con Wisto Fernández, se enganchó, se le fue larga, la perdió, se la robó Cristóbal, Cristóbal a Colasso, la hace correr para Lemos, la dejó corta, la pelió Alberti, es un titán este Alberti. Allá va contra la pelota, se frena, gran cambio de frente a Rigoletto, merece la apertura a Boston River. Centro a Rigoletto, mal tirado, chocaron y razaba el confacundo parada. No fue foul, chocaron entre ellos. Ahora contra el golpe de rentista, muy largo el pase para Vega, que no la ha tocado. Sale y detiene el balón Falcón, harto merecedor de un gol a esta altura sobre los 37 minutos, Boston River, Clavijo. Es así, Fernando, lo merece Boston, no logra concretarlo, le falta efectividad, le falta el puntillazo final, si no el partido ya estaba abierto. A ver, con esta corrida de Olay Zola, juega para Ventancur, con hasta el fondo de la cancha, lo tiene a Torrejón, tiró centro a Ventancur, hay un rebote, llega de frente a Alberti, la paró, remata con derecha, ¡gol! 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 ¡Azula de Boston! Alberti, el símbolo de este Boston River en el primer tiempo. Sí, 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 tranquilo. Usted me dirá, el 80% del gol fue de Razaba. Y yo le digo, que veníamos hablando de este muchacho, que era quien se estaba comiendo el medio campo. Sacó un remate afuera del área. Fue muy mala. La parte o la participación del arquero Razaba, la ha querido sacar de primera por la velocidad y el efecto, le pasó por encima del cuerpo. Lo que es justo, que a los 37 minutos se pone a ganar la visita. Jugaba mejor, convierte el gol. Reclamamos eso del partido, nos dio la razón. Está ganando 1-0 Boston River y está bien, Gustavo. Está bien que gana Boston y el gol lo hace nada más y nada menos que el abanderado del medio campo, Alberti. José Alberti, numerado con el 16, sacó un zapatazo furibundo, la pelota picó antes, no pudo mirar Razaba, gana Boston aquí en el complejo. Ávita, pasivo, la vida más fácil. Qué lindo gol de Alberti. De repente se ensucia porque se le escapa, cerró el grande de Razaba. Pero hay que tener en cuenta todo el trabajo y el sacrificio que le pone Alberti a ese medio campo de Boston River. El mejor jugador de la cancha convierte el gol.